¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video Magic Pop. Pero bueno, antes de empezar te invito a que te suscribas, actives la campanita porque en verdad me ayudarías bastante. Sí, aquí está bajo el botón para suscribirse. O sea, ¿qué esperas Magic Pop? Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de mi opinión con y sin spoilers de Avatar El Camino del Agua. Que en verdad es un gran peliculón que no se pueden perder este año. O sea, sí, vamos a cerrar el año con esta increíble película de James Cameron. Que en verdad, o sea, a todos nos encantó la primera película del año 2009. Después de 13 años llega la secuela de Avatar, la película más taquillera de la historia. Que ni siquiera Avengers Endgame le pudo quitar este lugar. Pues el mundo que creó James Cameron es fascinante. Pandora, en todos sus sentidos. Desde el uso de efectos especiales hasta una historia compleja con estos seres, los Na'vi. Y en verdad, o sea, ¿a quién no le ha encantado Avatar? O sea, dura tres horas, pero la verdad que esas tres horas se te pueden pasar volando. Y así fue el caso de Avatar El Camino del Agua. Se me pasaron volando las tres horas. Nada, me paré una vez al baño y fue rápido. O sea, eso que ni siquiera tomé nada, Magic Pop. O sea, yo nunca tomo nada. Y más cuando es una película que dura bastante porque sé que tengo una vejiga que va muchas veces al baño. Dije, no, yo no puedo beber nada, yo no puedo tomar nada. O sea, que no voy a ir al baño. Y de todos modos fui al baño. Pero no me perdí demasiado, Magic Pop. Pero bueno, en verdad, o sea, esta película, o sea, es una secuela de Avatar. Y en verdad está increíble. O sea, nos dan este tres horas fabulosas. En las tres horas, o sea, los personajes tienen un buen desarrollo. Nos explican todo lo que sucedió en estos años. O sea, todo lo que estuvo ocurriendo, pasando. Cómo vinieron más gente de la Tierra a explotar este mundo. Pandora, a explotar todos sus recursos. O sea, en verdad que es bellísima esta película. Los efectos especiales, la historia. O sea, les va a encantar, la verdad. Y más, este, el camino del agua es fascinante. La vida y la muerte. Pero bueno, antes de empezar también con esta opinión. Que como saben, siempre empezamos sin nada de spoilers. Y luego con spoilers, pero yo les estaré avisando. Este, está confirmada ya la tercera y cuarta entrega de Avatar. Sí, la tercera entrega llega en el 2024. Y la cuarta en 2026. Y James Cameron ya está pensando en una sexta película. O sea, imagínense, ¿no? O sea, el guión de la cuarta película ya está confirmado. Porque se lo dio este, a Central Studios, el guión. Y dijeron, wow, santa, miércoles. Porque esto es fabuloso. O sea, ya queremos ver las otras dos películas. Pero bueno, tiene una gran historia. Haciéndola crecer con nuevos personajes. Los hijos de Jake y Neytiri. O sea, aquí vemos que tiene a su hijo mayor. Que es Netejam. El segundo es Loak. El tercero, la niña es Tuk. Y los hijos adoptivos. Sí, porque también tuvo hijos adoptivos, ¿no? Vemos que está Kira. Este, y Spider. Dándole más significado a esta saga, la verdad, ¿no? Haciendo crecer su historia con sus hijos, los personajes. Y en verdad lo hace bastante bien, ¿no? Porque, o sea, si yo puedo definir algo así. Este, Avatar, el camino del agua. Es que en estas tres horas vamos a tener como que dos tiempos. Por así decirlo. El primer tiempo es como de, ok, vamos a explorar todo lo que estuvieron haciendo en estos años. Cómo se desarrollan los personajes. Sus hijos. Este, cómo están aquí en su tribu, en su clan. Vamos a ver cómo. Y luego cómo pasan a este nuevo clan que es este, el agua, ¿no? Que ellos no están acostumbrados a este territorio, ¿no? No están adaptados a estas cosas. A estas cosas de la vida, ¿no? No están adaptados, ¿no? A esta naturaleza nueva. Y vemos cómo van a este nuevo clan. Pero, o sea, se tienen que adaptar, ¿no? Ellos no están así como que adaptados físicamente para estar en el agua, ¿no? Y vemos que estos, este, este clan ya está adaptado. Ya está acostumbrado. Tienen sus tradiciones, sus costumbres. Este, son más altos. Son un poco más turquesas. Sus manos son un poco más largas. Tienen una cola, este, como una aleta para nadar en el agua. O sea, es fascinante el mundo que crea James Cameron porque, la verdad, nos sumergen a un mundo fantástico dentro del océano, del agua. O sea, en verdad, yo no sé qué tiene James Cameron con los barcos, pero le encanta ver a los barcos hundidos. Y cuando vean la película, sabrán a lo que me refiero. Pero, la verdad, que, o sea, nos sumerge a un mundo, la verdad, es que es increíble, ¿no? O sea, la tecnología que usa, los efectos especiales se ven tan bellos, tan geniales. O sea, en serio, o sea, ves a los navis, es como, o sea, si fueran reales, ¿no? O sea, son sorprendentes, espectaculares, la historia va creciendo, se va desarrollando bien. O sea, en verdad, esas tres horas se me pasaron así. O sea, fue rápido, o sea, estas tres horas, o sea, en verdad, verla en la pantalla, la vi en pantalla normal. O sea, no la vi en 3D ni en 4D, pero, en verdad, si tienen la oportunidad de verla en 3D o 4D, no se van a arrepentir. O sea, si yo me estaba mareando así en película normal, imagínense en 3D. La tengo que ver en 3D, sé que la voy a hacer, este, pero, en verdad, o sea, es una película que se tiene que ver así, ¿no? En una sala 3D o 4D, porque la verdad es que, wow, las escenas están sorprendentes. El detalle que tienen los personajes, los efectos especiales, o sea, la fotografía. En verdad que es bella la película, ¿no? Visualmente. Y la verdad, tienen que verla Magic Pop, o sea, sé que les va a encantar, ¿no? ¿Por qué no cerrar el año con broche de oro? Y lo vamos a hacer perfectamente, son cinéfilos, de verdad. Pero bueno, este, ahora sí vamos a hablar totalmente con spoilers. O sea, que si no has visto la película, voy a verla Magic Pop. Regresa a este video y quiero que me cuentes todo lo que te pareció. Y, ok, vamos a hablar totalmente con spoilers. Regresa, en verdad, Magic Pop, la verdad que no me gustó para nada la muerte de Netejam, el hijo mayor de los Zulis. O sea, ¿por qué se tenían que morir él? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo estaba así como de, no. O sea, saben, una muerte dentro de una saga tan importante le da más significado a la historia y a la saga. Pero, o sea, yo no quería que se muriera. O sea, me cayó bien, ¿no? Y vemos que se centran más en el hijo de medio, ¿no? O sea, ¿por qué se centrarán más en Lauk, en este personaje? ¿Por qué en Lauk? ¿Por qué se centran más en él? Ya sabemos por qué lo hacen. También el hijo mayor tiene sus partes. O sea, me encantó esa escena que hizo Suez Saldaña. Porque, la verdad, o sea, se ve desesperadamente cuando se muere una madre, ¿no? Sabemos cómo los Navi actúan. O sea, cómo gritan, cómo tienen sus dientes afilados. O sea, en verdad es que es increíble. Y cuando muere su hijo y lo ve muerto. O sea, esa actuación es espectacular. Y no me lo puede negar cuando la vean. O sea, es fantástico cómo Suez Saldaña. O sea, hace eso, ¿no? Como una madre ver a su hijo muerto ahí. Lo hace perfecto. Me encantó. O sea, es como yo casi llorando, ¿saben? En verdad, no quería que se muriera este personaje. Pero bueno, tiene que suceder, ¿no? Pero bueno, la muerte de Mithrae no me gustó para nada. Y luego Spider salva a su padre. O sea, es como de, no, ¿por qué lo salvas? Según no es su padre, pero todos sabemos que como que es su padre, ¿no? Aunque tenga sus memorias y todo esto. Pero la verdad, o sea, es como de, no, ¿por qué lo salvas? Y obviamente tenía que pasar porque, pues, o sea, si no, no va a haber Avatar. Tal vez tres o cuatro, ¿no? O sea, le tienen que dar sentido a la saga. Y bueno, se lo dieron bastante bien. Aunque vemos que no lo traicionó, ¿no? O sea, no traicionó a su familia, ¿no? O sea, solo lo salvó. Y fue como de, ok, pero yo me voy con ellos. Ellas, mi familia, ellos son mi tribu. Ellos son mi clan, ¿no? Y algo que lo aceptó, pero fue como de, ¿por qué lo salvas? Lo hubieras dejado ahí muerto. Que se ahogara en el mar, pero bueno. ¿No? ¿Y por qué les digo que James Cameron le gusta que los barcos se hundan? Pues bueno, obviamente él dirigió Titanic. Y ahorita vemos que, o sea, me parece un poco, ¿no? Similar es la película porque al final vemos como también se hunde este barco. Se quedan atrapados. Y ahí no vemos que Rose está presente en la película. Como este, la esposa de los líderes de este nuevo clan del agua, ¿no? Ahí está. Y de verdad me encantó. Por eso dije, un niño a Titanic. Muy bien, James Cameron. Pero bueno, o sea, esto fue lo que me gustó. Y me ha sagrado un poco la película. Y ahora son del clan Metcayina. O sea, vemos que el clan Metcayina los acepta como su familia. Y vamos a ver cómo se va desarrollando la historia, ¿no? Porque Avatar 3 y 4 se ven espectaculares. Pero bueno, Magic Pop, hasta aquí ha llegado mi opinión con spoilers y sin spoilers de Avatar, El Camino del Agua. En verdad que las tuvimos esperando bastante. O sea, desde el año 2017 la filmaron, ¿sí? O sea, cuando escogí una de los actores estaban todavía niños. O sea, ahorita si los ven en la primera ya están grandes. Ahora imagina, estuvieron filmando en el 2017. En el 2018 puede que la tercera entrega. O sea, en el 2019, en el 2020 estuvieron filmando que estuviera la pandemia, ¿eh? O sea, igual en el 2021. Imagínense. O sea, ahora sí que fueron creciendo también los personajes que utilizaron para los hijos de los Zully. Y en verdad que le quedaron fantástico. Pero bueno, Magic Pop, ahora cuéntame en los comentarios si te encantó esta película. ¿Qué esperas de una tercera entrega? Cuéntamelo. Te quiero escuchar. Te quiero leer. Aquí en la caja de los comentarios. Suscríbete, activa la campanita. Y aquí te voy a estar dejando mis redes sociales. Twitter, Instagram y TikTok. Sí, hay que expandirnos, Magic Pop. Pero bueno, cuídate y nos vemos en otro video. Bye.